¡Viva la democracia! ¡Viva Chile! ¡El pueblo chileno! ¡Un saludo muy grande! El izquierdista Gabriel Boric resultó electo presidente de Chile. Felicitación a todos los chilenos. Un acto eleccionario maravilloso, donde bueno, ganó la democracia, ¿eh? Como siempre decimos, ganó la democracia. Ganó con el 55 contra el 44 de José Antonio Kast. Que bueno, pero estuvo bueno, porque dice que Kast, el que perdió, fue a saludar personalmente a Boric. Boric, cuando estaba dando su discurso de que había ganado y nombró al otro candidato a Kast, la gente empezó a silbar, como es lógica, y él les dijo, no señor, tenemos que trabajar juntos. Eso está bueno, eso es lindo. Bien ahí, felicitaciones a todos los chilenos. Y el presidente uruguayo, por supuesto, también lo felicitó. A través de las redes sociales. A través de las redes sociales, le dijo, felicitaciones a todo el pueblo de Chile y al señor Boris, que es el nuevo presidente. Y quiero recordarles que las nubes pasan, o mejor dicho, que la celeste pasa y la roja queda. Porque seguramente Chile no entró al mundial. ¡Ah! Ya le metí a la patadita. ¡Qué alegría, señores! Una semana de alegría permanente, una tras otra. Catalina se llama esta canción. ¡Qué show más divino, Monté! ¿Fuiste? Fui espectacular. Imposible no emocionarse. Yo tuve laburos, no pude ir, pero me quedé con una fisura. Tremenda. Contame. No, tremendo, tremendo. Muy emotivo ver familias, niños muy chiquitos, adolescentes. Los veteranos lo que disfrutaron. Era emocionante verlos. Un Jaime Ros que estaba muy agradecido, muy feliz, con muchas ganas de hablar. Yo decía, el aguante que me hicieron ustedes es el más largo de la historia. Claro. Con muchas dedicatorias, distintas dedicatorias en cada canciones, amigos que ya no están, músicos y demás. Una de las canciones se la dedicó Alberto Sonsol, Las Luces del Estadio. Muy lindo show. Cantó más de dos horas y media. Una banda. La banda, los músicos, el coro de Murga, el zurdo. Fue como un baño de uruguayes que salías de ahí y no sé, tenías que ir a comerte una pizza al tazén de tomar un... Mira, te voy a hacer seguir con el uruguayismo. Facu fue también, miren unas fotos de Facu. Facu, ¿fuiste? Guille también. Bien, Facu. ¿De Guille también fue? También fue Guille. Bien, Guille. Pablito. ¿Pablito también? Coinciden en lo que dio usted. Increíble. Porque además esas cosas son históricas, ¿no? Ya está. Fue ese día, ¿no? Después lo vas a poder ver en el Solís, lo podrás ver en el Teatro Verano, pero en el estadio, así. Lo que significa para ver el estadio del fútbol es impresionante. Claro, claro. Sí, sí, que siempre estuvo vinculado. Despegado, despegado Jaime, despegado. Bueno, un saludo para todos. ¿Y viste que le cambió la letra a una canción? ¿Ah, sí? Que el letrista no se olvide de cantarle a este concierto que es como unas diez veces lo tuve que suspender. Que el letrista no se olvide que ensayé más de mil veces y a los músicos decían, estamos por fallecer. Imagínate con lo que es Jaime, que se suspendió cuatro veces lo que habrá ensayado por el músico. Se le han gastado los dedos a la guitarra. Pero bueno, así le sale también después, ¿no? Rocha no tan solo eres palmar. Rocha lanzó la temporada 2022 en el Cabo Polonio y renovó su marca Destino País. Felicitaciones a toda la gente de Rocha. Y uno de los que hizo uso de la palabra, ¿saben quién fue? ¿Quién? El director de Turismo. El director de Turismo, Federico Servino, que había dicho semanas atrás que comer en el Cabo Polonio es un riesgo sanitario y que se vuelve con fiarrea. Ay, ese muchacho habrá comido algo. ¿Y habrá comido algo? No, se ve que hicieron esto en el Cabo para tapar la macana que había hecho el otro. Imagínate, ese fue con un táper con moñita que le dio la señora. Y el eslogan para el Cabo Polonio es, para este verano es, vení a comer al cabo y solucioná tus problemas de estreñimiento. No, pero había stand de todos, ¿eh? Había de lo que sea, de lo que más se consume. Había de marisco, pescado y papel higiénico. Y había cinco stands y unos 40 baños químicos. Muy bien. No, vamos arriba, vamos arriba, Rocha, el Cabo, que yo voy para ahí ahora en la licencia. Ah, me voy para ahí, al Cabo Polonio. Ah, ¿se va al Cabo? Ah, yo lo hacía más José Ignacio. No lo veo con ese perfil. No, 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 voy al Cabo, hippie, totalmente hippie. Ah, muy bien. Me disfrazo de hippie. Me disfrazo. ¿Pero cómo que se disfraza? ¿Qué sería disfrazarse de hippie? No sé, yo alquilo disfraz de hippie ahí donde alquilan los disfraces, ¿viste? Yo dame uno de hippie. No, ¿usado? Sí, usado porque hippie tiene que largar un poco. Estoy acostumbrado a tanto lujo, no lo veo en una casa. Nunca vi hippie limpio, la verdad. De agrocena y suéder ahí, raro. No es raro, al contrario, los que tenemos mucho poder adquisitivo, muchas veces hacemos eso para desconectarnos, vivimos experiencias diferentes. Ah, mirá. Para ver la realidad. Tienen muchos alemanes, ingleses, con mucho poder adquisitivo y se quedan ahí. Ajá. Y para bajar también y ver lo que vive la demás pobreza. ¿El hippie es hippie a nivel mundial o de diferentes regiones es distinto? Hay diferentes tipos de hippies. Sé que ha viajado, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de hippies. Pero hippie se nace, no se hace. Ah. Es como el plancha. Yo creo que hay algunos que lo simulan, ¿eh? Simulan hippies. Sí. Sí. Se la tiran de hippies y... ¿Y vas solo o va acompañado? No, solo, de hippie voy solo. Una mochila, unos cacharros para calentar la leche. Claro, pero todo eso lo alquila, todo eso lo alquila. ¿Eh? Todo eso lo alquila. Sí, y tengo al mayordomo de color atrás que me va llevando todas las cosas. Ah, sí. El alquiler de la casa me alquilaron un rancho muy lindo. ¿Sin electricidad y con...? Sin electricidad, 2.500 dólares por día. 2.500 dólares por día. Un rancho, mirá. Un rancho. Pero está... El mundo rancho, ¿no? Frente a la playa. Claro. Tiene quicheneche. ¿Eh? No, no, no. Coboso no. No. Coboso no llego, no. Juicio. Se compra ahí. Bueno. No. Vamos. Costa Urbana, Jopi, mirá, se transforma en el bosque de Papá Noel para celebrar la Navidad. Ah, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Vos escuchá una cosa, Jopi. Puro consumo. No vivan para consumir, consuman para vivir. ¿Está? ¿Ustedes son consumidores? ¿Cómo de qué? Si son en general consumidores. No, no. ¿Cómo no? ¿Y agua qué? Agua Sirte, papá. Ah, muy bien. Agulo. Excelente. ¿Cómo está? Yo soy un poco consumidor, ¿sabían? ¿Ah, sí? Consumo en los shopping, los hiperlos macro, Montevideo Portones y Punta Carreta. Consumo placeres, consumo Tinelli, consumo chocheses, consumo reveses. Soy consumidor de pulidor. Un salchichón, soy consumidor. Consumo ansiedades, consumo frialdades, unas mezquindades, muchas soledades, también suciedades de las sociedades. Prejuición moral y consumo de males. Soy consumidor de pulidor. Un salchichón es consumidor. Consumo demencia, consumo carencia, consumo apariencia, la sobrevivencia, sistema de humo. Resumo, lo juro, consumo, me anulo, me va como el... Muy bien, Montevideo Portones. Qué tremendo. Ay, Dios mío. Qué caja de sorpresa que tenemos. Yo estaba esperando que derrapara y... Un saludo para todos los auspiciantes que son dueños de shopping y eso. Se acerca la fiesta y hacemos show. Rejugado estoy, ¿eh? Ahora están llamando a todos los shopping. Vos, este estúpido, ¿qué canta? ¿Qué canta? No, yo soy consumidor, pero... Compro de todo, todo, no sé por qué entro a un lugar y a veces entro y yo no tenía por qué entrar y sigo y me compro muchas cosas igual. Elijo a ver qué puede haber y le digo, ¿qué voy a hacer? Me gusta mover la economía, ¿viste? Claro, está perfecto, llevar al otro. Agarró el celular del padre para mandarle un mensaje a la mamá. Y una foto que el otro, ¿cómo? De por vida. Ay, Dios mío. Iba en el auto y el padre le dijo, mandarle un mensaje a mamá que ya no sé qué. Ay, Dios mío. ¿Podés creer qué habrá visto que lo trae, pero que lo traumó de por vida? Ay. Una foto de los padres. Sí, o una foto de Jocas en Zunga bailando al borde de la piscina. No. ¿Qué vio para traumarse tanto? No, capaz que... ¿Capaz que vio al fruti bailando en la tarima del Tropicolonia? Por eso, como dice Lua, en una escena que no le gusta. Ah, ¿eh? Ay, pone. ¿Qué habrá visto, no? Una foto mía con el chipote chillón. No, monte, juicio, no. ¿Habrá visto a Cata cocinando Pancho Corazón? Ah, puede ser. Uy, eso es tremendo. Bueno, lo que Tomás no esperaba encontrarse era una foto íntima de una conversación. Entró al chat, puso él, entro al chat y un nude de mi vieja. Buenísimo. ¿Qué es nude? Un nude. Ah, y un desnudo. Un desnudo. ¿Foto desnudo? Un desnudo de la mamá. Es como una foto hot, pero cuidado. Haciendo así, todo así. Bueno, eso tampoco es para traumarse toda la vida. Yo sí, yo me... Esté medio exagerado. Sabes lo que era tu madre. Y andás a ver lo que era la madre, capaz, ¿no? También. ¿Por qué? Se traumó. Qué horror. Ah, después soy yo. Después soy yo, claro. Claro. Bueno, no sé. No, sí, capaz que nunca había el cuerpo. Claro, capaz que él nos esperaba ver la tía. Claro, capaz él se esperaba otra cosa, yo qué sé, no sé. No, pero yo te veo la gracia. Capaz él se decepcionó con su madre. Claro. Es la madre. 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 Tomabas teta de ahí. Nadie quiere ver a tu madre en esa circunstancia. Y lo que tiene todo el mundo, todas las mujeres. Digo, no sé qué. Bueno, no, yo me traumaría también si veo un nudo de mi madre. Ay, ¿por qué? Porque sí, ¿cómo no me voy a traumar? Y la llamo y le digo, mamá, me mandaste a los mejores colegios católicos. Mamá, ¿cómo vas a hacer esas cosas? Las madres no hacen eso. Las madres no van a hacer eso. No hacen eso, nos cuidan. Hacen milanesa, esas cosas. Ay, por favor, qué antigüedad. ¿Cómo lo tuvo usted, Montes? Yo no sé si me repongo eso, ¿eh? De ver a mi madre. Así, haciendo nudes. ¿Usted hizo nudes? Jucá. ¿Eh? ¿Usted ha hecho nudes? Sí, claro, hice. ¿En serio? Foto no, nudo no. Bueno, recalculando. Bueno, recalculando. Pero, recalculando. Nudo se ha hecho, claro que hago de nudo. No, pero... Ah, en el trabajo o... En mi casa, claro. Mirá que revelación de cura. Pasá alguna al grupo, pasá alguna al grupo. Pasá el grupo, por ejemplo. En el grupo, pero pasás... Ay, Dios. Yo no, yo sabés que no me gustan las nudes. No hago. ¿Las nudes? No. Las nudes. Porque las nudes pasan. Porque las nudes pasan. Pero los hombres quedan. Entonces, yo prefiero, porque prefiero sugerir todo desnudo. No es lo mismo. Por ejemplo, yo... Pero no hay cosas más hermosas que el cuerpo humano, Monte. Sí, pero yo prefiero que... Imaginen, por ejemplo, yo hago esto, mirá. Solo esto. Ahí ya está. Hago esto. Me comienzo a masajear. Claro. Ay, Monte. Y ustedes, tanto Cata, tanto Cata, tanto Cata, tanto Cata, Cuca como Lucía, digan si no les empieza como a subir un calor. Claro, y está sugeriendo. ¿Lo sienten? Sí, claro. Mirá, Mirá Brocal. Mirá Brocal como se abanica. Incluso Coco. ¿Lo está sintiendo? No, no, yo lo que estoy sintiendo no. No. Claro, y eso que estoy usando, solo el 2% de mi potencial acá, en Pecha. Claro, pero está tocando piel con piel. Y no sigo porque las prendo fuego y no quiero... Porque son compañeras... Mirá cómo está Cata. Ay, mirá, mirá, le ponen el ventilador, pobre, Cata. Ponen el ventilador ahí. No puedo hacer eso, Monte. Yo sigo porque las prendo fuego, chicas. No, no, por favor, pará. Son compañeras de trabajo y yo tengo código. Claro. Yo tengo códigos. Totalmente. Compañeras de trabajo. No. A no ser que me pidan que... No. ¿Me entendés? Está, cualquier cosa avisa. Este. Pero está, digo, no me parece, por ejemplo, el ciclín este que se traumó. No, tampoco. Bueno, pero qué ver. Además está bien, ese chichoneo de los padres entre ellos, no sé, está bien. Que lo supere, a ver. Ay, sí, por favor. Bueno, y este... Quiero... Ah, señores, volvió el choro de su licencia maternal, ¿no? ¿Qué? Cuatro días. Cuatro días se fue a Egipto, a las pirámides. ¿Eh? Qué disparate. Con Julio Alonso. ¿Qué? Porque ahora que no hacen el programa van juntos a vacaciones, igual para no extrañar. Para no extrañar. ¿Qué? ¿Qué, mamá? ¿Estás mi papo? Fui a la discoteca. Ya. A ver, la que era una muchacha. Detectaron una aterradora presencia en el árbol de Navidad. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Uno de los momentos más bonitos del año para los niños y su familia es armar el árbolito. Claro, divino. ¿Pero qué pasó? Una familia, esto fue en Sudáfrica, estaba decorando el árbol cuando se llegó una gran sorpresa. Ay, qué controlante. Vieron que sus gatos, los gatos miraban las ramas, los gatos se asomaron al árbol y mi mujer dijo, probablemente hay un ratón ahí dentro. Ay. Sin embargo, no era un ratoncito, era una bumslang, también conocida como serpiente arborícola, muy venenosa. Estaba así, se asomaba por el chirimbolo y le decía, opa, me gustan ustedes. Ay, pensaban que era una guirnalda. Vean qué linda la guirnalda, dijo uno de los nenes. El otro dijo, mirá, mamá, dice, se están escapando los animalitos del pesebre. Ay, no. Qué asco. Y el marido le dijo a la señora, che, tu madre vino adelantada, no es el 24. Ay, no. Monte, ¿a usted le pasó algo así alguna vez, no? Tremendo. Si me habrá pasado serpiente, porque yo viví mucho tiempo en el bosque, con caperucita, con caperucita había yo. ¿Qué? En el bosque, ahí se aparecen. Bueno, afortunadamente, los miembros de la familia prefirieron no acercarse al animal ya que se trataba de una especie venenosa. Ay, sí, qué locura. Suerte que la descubrieron antes que viniera Papá Noel. Ay, Dios mío. Claro, porque imagínate si viene Papá Noel, mete las manos ahí para poner los regalitos. Ay, le aparece la víbora. Y pica la Papá Noel, ¿no? No. Tranquilo, niños. El tío Montelongo les asegura que Papá Noel está bien. Sí. Bien. Tranquilo. Oh, oh, oh. Vayan pidiendo los regalitos. Ya hicieron las cartitas. Se va el tío Montelongo y se las lleva a Papá Noel. Sí, señor. Menos mal. Ding, dong, dang, ding, dong, dang. Llegó la... Se le salió un maduro ahí. El maduro. Papá Noel, maduro. Yo soy Papá Noel de Venezuela. El Papá Noel antiimperialista. El Papá Noel que no le va a traer regalos al magro, al mugre. Con poder de la mugre. El Papá Noel que le saca los regalos a los niños, ese Papá Noel. No se los lleva, no. Tremendo. Tremendo. Bueno, con la firma.